Para rendir un homenaje, tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, quiero rendir homenaje a Santiago Maldonado. En el día de mañana se van a cumplir 3 años de uno de los crímenes de Estado que se ha vivido en nuestro país y que aún sigue impune. Ese operativo represivo allí en Cusamén, donde Santiago estaba apoyando a las comunidades originarias en sus reclamos por sus tierras, fue comandado por la Ministra de Seguridad de aquel momento, Patricia Bullrich. Estaba presente allí en la región Noceti, el segundo del Ministerio de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. Recordamos cuando dijo que no iba a tirar un gendarme por la ventana. Recordamos cómo garantizaron hasta el día de hoy la impunidad de la gendarmería y cómo siguen impunes los responsables políticos, como la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Santiago estaba allí justamente peleando por la igualdad, por la libertad. Por la libertad, pero no la libertad de los dueños de todo, a los que defendía el gobierno de Macri, de Patricia Bullrich, a los Benetton, a los Lewis. Un operativo que estaba orientado y diseñado en función de lo que Estados Unidos plantea o planteaba como hipótesis de conflicto, las comunidades originarias. Por eso quería rendir este homenaje. También quiero decir que en el día de hoy mi compañera Miriam Bregman, junto con Sergio Maldonado, hicieron una presentación ante el doctor Rafecas para que se avance con la investigación de la gendarmería. Porque además hubo espionaje a la familia para impedir que luchara por justicia. Porque además hubo represión brutal a todos los que manifestábamos en aquel momento por la aparición de Santiago por justicia. Y lo sufrí en carne propia también. Y nos ponían a los infiltrados de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones. Por eso, Presidente, quiero rendir ese homenaje a Santiago y en Santiago Maldonado a todos los pibes como Luciano Arrúa, como Facundo Castro. Y que no haya impunidad, que no haya impunidad. Tiene que responder, tiene que haber justicia y tiene que responder la ex ministra Patricia Bullrich. Hubo espionaje, espiaron, están las pruebas, espiaron a la familia de Santiago. Lo hizo la gendarmería, por eso ese pedido que se hizo hoy por parte de su hermano Sergio, para que se avance en la investigación porque están las pruebas de ese espionaje. Así que, muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias. Gracias por ver el video.